El Oculto News desde Valera, Cadoquillo, reparta a Mayra Linares lo que es la concentración desde la avenida Bolívar. Así va hasta ahora cuando son cerca de las 11 y 35 minutos de la mañana. Las personas se derrotan en la oficina de Corpoelé. Este se viene a abrir, te vamos a dar bien duro. Nos llevaste a la miseria gobernando como un burro. Los del seres de la patria de Bolívar nos deseó. A dejaré todo el rumbo, por eso aquí me tengo.